Hola mi gente, saludos de vivo con una noche más de Tierra Can. ¿Cómo que me guste? Ya te fuiste, ya no estás, pero entonces por qué no te olvido, quiero verte una vez más, para que me enseñes el camino, ser como tú, poder borrar, todos los recuerdos que me tienen vacío. Mírame, corazón, dime ahora cómo voy a olvidarte, si en mi mente tu voz se ha grabado, y también te veo en todas partes. Mírame, me enseñaste y pageré, pero no me enseñaste a olvidar, toma conmigo la última copa, y regresame una noche más. Mírame, me enseñaste y pago conmigo la última copa, y regresame una noche más, para que me enseñes el camino, ser como tú, poder borrar, Mírame, me enseñaste y pago conmigo la última copa, y regresame una noche más, para que me enseñe el camino, ser como tú. Mírame, me enseñaste y pago conmigo la última copa, y regresame una noche más, para que me enseñe el camino, ser como tú, poder borrar, y regresame una noche más. Mírame, me enseñaste y pago conmigo la última copa, y regresame una noche más, para que me enseñe el camino, ser como tú, poder borrar, y regresame una noche más. Bueno, pues aquí le ponemos una canción, de Ariel Camacho, que caro estoy pagando. Eso es mero, es mejor para que le puse a mi gente y que salga un dos que tres Ya no estoy pasando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus siete nubes Tengo a poco más atrás de mis celestanes Mientras jugabas con otros brazos Y otra piel Ahora resulta que tú quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda más plebe su lucha y un suspiro Pero no se revientes por olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tenías vergüenza Mucho menos tu corazón Mucho menos tu corazón ¡Ay! 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 Gracias.